El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe ha acogido una nueva edición de la jornada de cooperación en Imas de Masí con la Universitat Politècnica de València. En esta jornada se han evaluado los resultados de las convocatorias UPV La Fe puestas en marcha desde 2012 hasta 2015. Los resultados han sido extraordinarios. Si echamos un poco la vista atrás, lo que tanto la UPV como el Instituto ha invertido en cuanto a resultados económicos ha sido un éxito tremendo. Se han conseguido proyectos europeos, se han conseguido una patente, distintos tipos de propiedad intelectual, proyectos nacionales, en fin, la verdad es que tengo que decir que ha sido un éxito rotundo. En estas cuatro convocatorias la colaboración entre ambas instituciones ha generado 23 proyectos nacionales e internacionales con un importe superior a los 8 millones y medio de euros y 42 resultados de Imas de Masí entre invenciones, softwares, app para uso de pacientes, así como webs y bases de datos. Unos indicadores que la verdad es que hasta nosotros mismos que sabíamos que era un programa fructífero estamos sorprendidos. Yo creo que la cantidad de proyectos, de resultados de investigación que se han generado es enorme y estos son simplemente indicadores, cuantificadores. Hay resultados que van más allá de proyectos, invenciones, software, que son muy difíciles de medir, que es la alimentación mutua en cuanto a ideas entre lo que son el ámbito de las ingenierías y el ámbito de la salud, que es un ámbito de trabajo conjunto que sin duda tiene un futuro tremendo. Y desde la Politécnica pensamos que en este momento está habiendo una revolución en el campo de la medicina, de la salud, de la calidad de vida, que viene de la colaboración, de la técnica, de las ingenierías con los facultativos. D'aquesta unión, sentarse junts al voltant d'una taula surten cosas que poden ser terriblement o molt útiles per a la sociedad. Además, esta sinergia permite obtener resultados que van más allá de los laboratorios con la creación de nuevas empresas. Esta recerca lo que se hace es poner en valor. ¿Cómo? Mitjançando una transferencia clásica, pero también una transferencia a lo que sería mitjançando una startup o un spin-off. Y en este caso, en este periodo de tiempo que estamos, se han creado cinco startups y spin-offs relacionados en este ámbito que han colaborado tanto en la Politécnica Valencia como en la Fundación Hospital de la Fe. En la jornada se han presentado también las bases de la convocatoria de 2017, así como algunos de los proyectos más destacados surgidos de esta iniciativa. Entre ellos, un software que predice qué pacientes dados de alta tienen más riesgo de recaída, lenguas electrónicas para la detección de cáncer de próstata o nuevos avances para el diagnóstico de alergias antibióticos, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!